... Ayer por la noche el programa de Larguero de la Cadena SER y su conductor José Ramón de la Morena afirmaba que todos los presidentes de Primera División entre ellos usted habían firmado un documento para solicitar el indulto de un expresidente ¿Qué tiene que decir al respecto? Pues que es rotundamente falso y por tanto que José Ramón de la Morena en su programa Larguero mintió Yo no puedo asistir a la última juta directiva de la Federación porque teníamos partido de vuelta de Copa del Rey contra el Betis y por tanto no firme nada ningún documento que solicite el indulto de nadie ni entonces, ni lo firmé ayer como él afirma Tampoco desconozco también el desarrollo de esa junta directiva no me consta que eso sucediese no digo que no pasase, pero que yo lo desconozco y tampoco sé, es una cuestión que José Ramón de la Morena debería de explicar, es por qué miente en este sentido yo lo único que trato es de defender lo mejor que sí puedo los intereses del atlético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!